Lleva de estrellas, la sabe se esconder y se adormece El viento inhumileteó, la soledad comienza Después de tanto amor, me dejaste en soledad Después de tantas lágrimas, y no te puedo olvidar Caminando por la calle y empiezo a recordar Ese día que me besaste de ese día tan especial Especial los momentos que pasé a tu lado Y sé que tengo culpa por no haberte demostrado El cariño, el amor, el aprecio y el respeto Por mi orgullo perdí tan bellos momentos Me arrepiento, sí, yo sé que me arrepiento Ha pasado tanto tiempo y te conservo aquí adentro Sé que no es lo mismo lo que siento por ti Pero tengo una espina clavada dentro de mí Imaginándome como hubiese sido nuestra vida Mi vida entera te la pasaría haciendo rimas Nadie me ha tratado igual, nadie me ha querido tanto Han pasado tantas chicas y es que no comparo El amor que me diste incondicionalmente Gritándote lo que conseguía es dañar eternamente El amor tan grande que en su momento fue Cuando te perdí en lo único que me aferré fue a mi fe Te juro que ni Dios me salvó de tu vida Rezando todos los días pa' que volvieses a mi vida Soledad, y eso es lo que me dejaste Después de mis lágrimas cogiste y te marchaste Soledad, y después yo te dije Dame una oportunidad, ni me dijiste que te olvide Soledad, y eso es lo que me dejaste Después de mis lágrimas cogiste y te marchaste Soledad, y después yo te dije Dame una oportunidad, ni me dijiste que te olvide Estoy aferrado a las drogas como única escapatoria Y aparte sin amigos rompí mis propias normas Jugando baloncesto hasta horas de la tarde Merecido lo tengo por ser tan cobarde Amarte tanto como no hubiese imaginado La felicidad solo se alcanza cuando estoy a tu lado Hice cariño, amor, respeto y comprensión Y me quedé tan solo, tan solo con dolor Y si para hacerte feliz no tengo que volver a verte Pagaré la condena de no volver a tenerte Y me dolerá, lo sé, por toda la eternidad Haberte tenido en mis manos y dejarte escapar Pero sé que me recordarás porque yo fui el primero En el amor, en la cama y en poseer tu bello cuerpo Eso no se olvida por más que quieras intentarlo Eso es ley de vida y no hay como cambiarlo Si crees que fue tan fácil, si piensas que no sufrí Estás muy equivocada, solo pensé en morir Tantas lágrimas que derramé y las viste en carne propia Tantas noches que lloré tan solo por una persona Pensé que la vida sin ti no tiene sentido Y la sigo pensando, pero es que he podido Vivir sin ti, y ya son varios años Pero daría lo que fuese por estar a tu lado Yeah, el amor es igual que una estrella fugaz Se ve pocas veces y no hay que dejarla escapar Es igual de hermosa, igual de brillante Pero al igual, tan solo dura un instante Y no volverás a ver otra en mucho tiempo O tal vez nunca más Soledad, y eso es lo que me dejaste Después de mis lágrimas cogiste y te marchaste Soledad, y después yo te dije Dame una oportunidad, ni me dijiste que te olvide Soledad, y eso es lo que me dejaste Después de mis lágrimas cogiste y te marchaste Soledad, y después yo te dije Dame una oportunidad, ni me dijiste que te olvide Yeah It's daddy Kakadarius Yeah Aja